Buenas tardes señorita en Plataforma Papa, listo para puesta en marcha como número 2 del Ecovictor. Residido. Viento calma, QNH 1019 dectopascales, 30,09 pulgadas. Transponder 2212. Con 2212. El aislamiento geográfico plantea una gran dificultad para vivir en Juan Fernández respecto a la conectividad que tenemos con el continente. Pero por otra parte también plantea lo lindo de estar aislado. Nosotros llevamos 120 años de historia de pesquera, la pesquería de la langosta, una pesquería sustentable. Y eso demuestra que nuestra comunidad es una comunidad responsable en el tema de la pesquera. Los pescadores de Juan Fernández se han incluso autoimpuesto algunas medidas de protección para poder saber cuánto se saca, qué se saca. Y no solamente el recurso que es la langosta, sino que la fauna asociada que es la carnada. Empezamos a crear una base de información que en algún momento nos permitiera certificar esta pesquería. Y mostrarle al mundo entero todos estos hitos que la misma comunidad presenta. Nosotros tendríamos que darlo cuenta que la generación pasada nos ha dejado un lindo legado. Seguir los pasos del legado que nos dijeron ellos que nunca se termine esto, que dure el tiempo que sea sustentable. La pesquería de la langosta es un ejemplo mundial de pesquerías que han durado 120 años en forma intensiva de pesca sin haber colapsado el recurso. El pescador de Juan Fernández y la habitante de Juan Fernández tiene un concepto de biodiversidad y sustentabilidad acuñado en la piel. Y eso se da por haber nacido y habernos criado en un lugar donde vivimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!